La gente te ve de rojo y además de bueno, le traen muy buenos recuerdos, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que fueron muchos años con Toyota, no solamente acá en Argentina, sino también en Japón, en Estados Unidos. Así que, bueno, nuevamente ahora con la marca por esta carrera en Buenos Aires, junto con Gabriel Ponce León. Así que esperando poder tener un buen fin de semana. ¿Qué te llevó a aceptar la invitación? No, habíamos charlado un poquito. Fue uno de los equipos y también charlamos para hacer algo en su momento. Y bueno, me llamaron la familia Ramonda, que estaba disponible. Y bueno, es una marca que yo, en el primer campeonato acá, tengo muchos amigos, fue el equipo que más tiempo corrí en Argentina. Y bueno, cuando me llamaron acepté. Y bueno, también para correr con Gabriel, que es un amigo, conocido de Junín también, en la época del karting. Así que espero poder ayudarlo y que se haga un buen fin de semana. Qué linda dupla. ¿Cuántos títulos arriba del mismo auto, no? Sí, la verdad que tenemos una buena dupla, mucha experiencia. Así que considero que podemos hacer un buen fin de semana. Has juntado a Toyota, vos que corres en Fórmula 1, el último argentino que estuvo más cerca de subir a un Fórmula 1 como Pechito López. ¿Todo para esta misma carrera? Sí, la verdad que he formado unas buenas duplas, junto Matías con Pechito, Gabriel conmigo. Creo que formó un buen plantel de pilotos experimentados y campeones. Sin desmerecer los otros, porque también tienen lo suyo. Pero bueno, los resultados están a la vista, que son arriba del auto de uno o del otro. Hay muchos campeonatos. Así que esperemos poder darle a Toyota el triunfo. Siempre te aprovechamos porque corres en todos los circuitos del mundo, hasta en Óvalo. ¿Qué significa el 15? ¿Qué te parece el 15? ¿Qué es para vos el 15? Es un desafío para los técnicos y para los pilotos, porque tienen sectores de alta velocidad, de media, y sectores muy lentos. Así que nos va a poner a todos a trabajar duro y tratar de poner la actividad del auto, que no es fácil. ¿Cómo haces para transitarse al auto rápido y la parte de los mixtos y el tobogán lo más veloz posible? No va a ser fácil, pero bueno, creo que la experiencia que tiene el equipo de yeso del auto nos va a ayudar. ¿Poquitas vueltas en la prueba? ¿Eso alcanzó? Sí, sí, di dos o tres vueltas. Sí, me alcanzó, me sentí cómodo enseguida. El equipo probó una vez en el año que fue, esa nomás, y una picardía de sacar el auto a Gabriel. Así que decidieron probar ellos y yo acompañarlo en la prueba y di tres vueltas en el final del día. El viernes tenemos dos horas, así que sobra. Gracias, Norbert. Chao, gracias. Yo voy a aprovechar y me voy.